Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo, otro directo de este Spiderman Lo habíamos dejado más o menos aquí en esta cornicilla y vamos a darle un poco He estado limpiando un poco mapas porque al final hay un montón de fotos, aquí abajo hay más para que veáis Fotos, mochilas y otras cosas que al final se hace repetitivo Así que vamos a hacer la misión principal El juego está muy bien, tiene muy buena pinta, es entretenido, es divertido Se me acaba la paciencia ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí, se lo habrá llevado Esas máscaras, ¿quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros Colorita Pinta mal La matarán si me ven, tengo que acabar con ellos Yuri, lo de la alarma era con motivo, enmascarados con armas y una red, están en pleno atraco Recibido, voy a enviar unidades hacia allá, intenta que la cosa no vaya a peor De acuerdo Bueno, vamos a así limpiamos La catedralia, superficies u objetos para atraer enemigos Vale ¿Y ahora qué? Usa Ah, vale Bueno Toma Pedazo Golpe que se ha llevado Derrotar a los enemigos en silencio Ahora voy a ser Batman Que bueno Eh, con cuidado Ponte detrás de un enemigo para derribo silencioso ¿Y ahora qué le tengo que dar? Que bueno Viene alguien Me verán aquí abajo Pues vuela, tío Daba la paciencia Te juro que hay alguien aquí Se habrá llevado el archivo Si está aquí ¿Dónde está? No lo sé No lo sé No sé nada Vamos, Pete Los malos están cabreando Puedes atraer enemigos enredando superficies u objetos cercanos Para causar una distracción Vale, pero sin riesgo Vale Vale, ni tan mal Eh, ¿qué es eso? Esto, este No te muevas Vaya Amigo Si me dieran un centavo por cada No te muevas Hola, Pete MJ ¿Qué haces aquí? Igual que tú Trabajar Intentarlo Al menos Creo que esto es tuyo Sí Gracias ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno Robbie no sabe que estoy aquí Y esto no era un atraco hasta hace poco Te lo explicaré 15 minutos antes Ah, disculpe Hola Mary Jane Watson Vengo a cubrir la venta de Fisk Ah, hola Craig dijo que sería mañana Es que Me gusta ir con ventaja Pues a mí no Va a tener que volver mañana Claro Vale Lo siento Hola, Craig No, lo siento Vamos a tener que poner otra cosa en portada No lo sé Quizá la obra expresionista ¿Sabe qué? Creo que podemos apañarlo ¿Seguro? Ya que es de aquí No veo por qué no Gracias Craig Olvídalo Todo en orden Empecemos Mire a su alrededor Y familiarícese con los artículos Estaré junto a la estatua de Baku Cuando quiera empezar De acuerdo Fisk rajó a Peter Con esto la primera vez Que se enfrentaron Pete consiguió escapar Se desmayó en mi jardín Medio muerto Y tuve que robar el coche de papá Para llevarlo a urgencias Fue la primera vez Que hice de enfermera La primera de muchas Seguro que Fisk se vio reflejado Un gran hombre dispuesto A hacer lo que nadie haría Está claro que vive en su mundo Entiendo por qué lo hace Peter Pero nunca me ha gustado Lo de los héroes Que se ocultan tras máscaras Parte de lo que supone Ser un héroe Consiste en responsabilizarte De tus acciones Poder decir Sí He sido yo Esa es la clase de héroe Que sería yo Al menos Recuerdo cuando Fisk Empezó a importar cachivaches Como este De forma ilegal Compró el puerto local Para ocultar su rastro Y despidió a todo el personal Incluido mi padre Ojalá papá pudiese ver Cómo han cambiado las cosas No puedo quitarme esta imagen De la cabeza Estas figuras reflejan Tanta tensión Avísame cuando quiera empezar Muy bien Empezando con el premio gordo Un Kakiemon Baku único Precioso ¿Es un nifune? Exacto El señor Fisk Tiene un gusto exquisito ¿Lo conocía bien Antes de su arresto? Solo A nivel profesional Me encargué De muchas de sus ventas Sigamos adelante Esta pieza exquisita Ejemplifica el efecto De charcos de tinta Tradicionales Darashikomi Los dos míos Son impresionantes Puedo entender Por qué a Fisk Le encantaba esta pieza Es su estilo Le gustaba la dualidad La destrucción grita Pero la creación Trabaja en silencio ¿Vio algo irregular En alguna de las ventas Que gestionó para él? No No, claro que no Al menos que yo sepa Fíjese en las incrustaciones de oro De este juego de té ceremonial Un amigo de la oficina del fiscal Mencionó que Fisk Solía usar el arte Para blanquear dinero No creo Que me hubiese enterado De ser así Ya, ya me imagino Pero me preguntaba Ahora que lo han detenido Si alguna vez Se fijó en algo extraño ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo ¿Por qué no toma la foto De la portada Mientras pueda? Cuando le dije A mi amigo fiscal Que iba a escribir sobre usted Me dijo que le sonaba su nombre Solo la foto, por favor Póngase ahí Seguro que no quiere decir nada De forma extraoficial Sobre las actividades de Fisk No creo que sus lectores Tengan ningún interés en... Mierda Espere aquí, por favor Un momento Reconozco esa estatua Necesito una foto De acuerdo Crick Te llamaré luego Lo siento Pero debe marcharse ya ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo Sígame Gracias Este espacio tiene Mucho encanto Sin duda Y será la última vez que lo vea El aseo está al girar la esquina Deseprisa Claro Vuelvo enseguida Hola Craig Me alegra que llames Porque la periodista que has enviado No está trabajando en el artículo que acordamos No Está aquí Tengo que volver a aquella sala Si esa estatua es la que creo que es Esta historia puede ser la bomba ¿Cómo que tú? Cuando los enemigos sospechan Aparecerán Intralantes Investigarán Si ves Es que te han detectado Silencio Si no es tu periodista ¿Quién narices es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? Oh, Dios mío No, no confío en ti Para que arregles esto Lo primero que haré Será conseguir que detengan A la señorita periodista De investigación Pete me habló de esto Fisk lo usó para ocultar pruebas ¿Pero por qué no lo cogieron? Ya sé que esta estatua se abre ¿Pero cómo? Me pregunto si habrá alguna pista aquí Eso que tienen detrás es el mío Pero parece distinto Los brazos Súbelo Todavía tengo que mirarlo más Vaya, está muy cariñosa con Fisk ¿Ya qué iPhone? Y ya está muy cariñosa con Fisk 題 Parece que sujeta algo. La estatua puede moverse. La postura más común es poder latente. Boca cerrada, brazo izquierdo bajado, palma derecha hacia adelante. Quizá estas piezas se muevan. Me chacan de decir. Quizá debería girar la cabeza. Guay. Ya casi. Pero me falta algo. El palo, el arma. Esto. Esto no es así. Encaja. Pero no va aquí. Hay que girarlo al revés. Es mejor de otra forma, colega. Sí, lo puedo dejar. Tengo que girar la mano. Tengo que girar la manita. Tengo que girar la montera. Tengo que girar la manita. Tengo que girar la manita. Tengo que girar la manita. ¿Qué coño es esto? Igual lo podemos intentar, a ver. No puede ser tan complicado. Oh, sí. Ya está. Bueno. ¿Qué es esto? Aliento del diablo. ¿Qué significa? ¿Pero qué? Amigos. My friends. Disculpe, señor. No, no puedo estar. Con dos cojones. Cinco tíos con máscaras y fusiles y no puedes estar. Cinco no, cuatro. Iba hacia la salida cuando te vi. Tienes suerte de estar viva. Dice el tío al que acabo de salvar. Oye, sean quienes sean, quieren este archivo. Pero nunca podré sacarlo mientras ronden por aquí. Vale. Bien. Escóndete ahí detrás. Yo me ocuparé de los malos y vete cuando esté despejado. Suena bien. Me alegra verte. Yo también. Aunque no es como había imaginado nuestro reencuentro. Curioso. Yo me lo imaginaba así. Vaya. Rompiéndote el encanto. ¿Se ha cambiado de perfume? Pete, céntrate. Sí. Muy bien. Por supuesto. Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. Vale, Pete. Me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. Hay muchos más, tío. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado aliento del diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del aliento del diablo, pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y al archivo de aquí. Aguanta. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Está muy chulo esto, la verdad Qué buena Vaya Toma Chapa de la metida No Abajo Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos ¿A qué viene el brillo ese en las manos? Es que soy... ¿Pantasma? Nunca he peleado contra un fantasma O sea, he luchado contra espectros Pero técnicamente no son lo mismo Porque no todos los espectros son fantasmas ¿Lo sabíais? ¡No pasa! Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas En fin, no podré tacharlo de luchar contra un fantasma de la liga ¿Qué llevas, tío? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? ¡No! ¿Y de todos los artículos robados que Fisk ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. ¡Qué carácter! ¡Suscríbete! 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 ¿Hablamos luego? ¡Vete! Aquí hay tema. Aquí hay tema fijo. ¡Qué más con el abuelo! ¿Qué pasa? El hermano es pan comido. Lo tendré de vuelta en Raider a la hora de dormir. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la jerga. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. Lo he paseado, macho. No te preocupes, Doug. Voy con cuidado de no dejarme nada. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes. Hay mucha gente a la que no le cae. Ese bufón de Jameson en su panda de borrugos. Venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doug. Cuídate. Foto. Y aquí estamos. Habilidades. Habilidades. Y este. Esto es un poco más rápido. Venga, a ver. Vamos a hacer eso. Dos veces. Qué bueno. Desaparece, Fisk, y de repente todos quieren ir a salir. ¡Atención! ¡Se muere fuera! ¡Se está masacrando! ¡Ay, me da un golpe! ¡Ay, me da un golpe! Completando. Muy bien. Foto sonríe. La Universidad Empire State Mi alma mala Y acreedora de mis préstamos de estudios Una ventana muy chula Pero siempre me da la impresión de que pasa algo extraño en este lugar Bueno, hoy voy Tiene pinta de que llegamos a algún lado Muy bien